Giri no Ani to yu no wa...tada no tanin da Alu hit to tuzzen, kioudai ni natta to shite mo Tomo ni tumi kasa neta saigets mo nai no da kara Tauzen da tomo De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Shou sets ya eega de wa... Chino tsunagate inai koto o menzaifu ni Heikina kou de renai taishou tonari Danjo to shite musubare tari sur Cierto, ah? Cierto Y eso me encanta! Si! Yo les adelanto, esta no es una historia de amor Se viene mucho caos, se viene mucha destrucción Se viene mucha desilusión Pucha de play! Tauzan, saikon suru koto ni shita'n da Ha? Jooshu ni turete ikareta o mi se de hatarai te ta ko nanda yo Yoi tsuburete ta boku o sewa shite kurete ne Ay, que interesante, Marge, cuéntamelo todo Yuuu! Sore, da masarete eru enja Daijoubu da? Akiko sandakio ha, se conna godo nai kura Yuta mo, con ya ae va vakarul Si! Espeira, ok? Ah si, ya? Si… Ah si, ya... ¿Qué? 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 ¿Pues, loagиниk? ¿Cara? ¿Bienes la Sherwin النquist? Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto Eh, está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? ¿Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea Sí, sí, ¿por qué no? Mira, yo aquí te lo prometo, esos dos van a terminar caldeando, te lo, te lo firmo El día siguiente Mmm, canquiz-kei no i-ni-oi ¡Yokuso! ¡Vagayayé! ¡Viejo payaso! Solamente te diré una cosa ¡Vas y chingas a tu m... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Qué familia tan feliz! Y hasta me pegaron su felicidad, ay Dios mío Quiero celebrar junto a todos ustedes y en familia ¡Ahhh! ¡Eso tiene sentido! ¡Cierto! ¡Cierto! Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte Pero... ¡La pregunta correcta es! Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Creo que vamos bien Vamos muy bien 15 minutos más tarde Ayase-san, ¿móscarして Suise? ¡Só da yo! ¡Oh, ya! ¡Oréもそうなんだよ! Sí ¡¿En serio?! ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Ya lo sabrás No, 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 no Bueno, dile que sí Ah, qué padre Ya va mejorando la historia, ¿verdad? Ya va metiendo chuletas 10 de 10 y GN Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, ¿eh? No estoy sugiriendo nada O bueno, sí ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Es una respuesta válida, la verdad Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Aquí huele a boda Yo solo digo eso Y fin Pobrecito el Mike Pobrecito el Mike, ¿verdad? Pero bueno Ya tiene de novia a la Jennifer Lawrence Qué bonita que era esa muchacha, ¿verdad? ¡Es otra película, señor! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.